Para cada Navidad, todos los parientes llegaban a nuestra casa. Todos se regalaban y se charlaban. Este año, nuestros parientes llegaron, pero los abuelos no se hablaron porque se divorciaron y ahora ellos están solteros. Cada Pascua, nosotros no hacíamos nada. Nos escribimos y nos hablamos por teléfono. El año pasado, mi madre envió una carta a nuestros parientes que les pidió que vinieran. Cada 4 de julio, nuestra familia lanzaba los fuegos artificiales. La familia se encontraba con amigos y lo pasaba bien. Hace tres años, la familia optó por ir a una fiesta. Compraron un pastel y Emma apagó las velas. Cada acción de gracias, nosotros hacíamos un banquete muy grande con mi familia y todos los hijos se sentaban juntos. Hace dos años, mi familia no hizo un banquete, así que me invité mis amigos a mi casa y pedimos la comida de China. Este año, no fuimos a ningún baile porque fue el aniversario de boda de mi tío y tía. En lugar de hacer eso, nosotros hicimos una reunión familiar. Todos en la familia se vieron y comimos el pastel.